En este momento estamos viendo las imágenes del satélite de esta fuerte onda tropical que tenemos localizada sobre la península de Yucatán con esas imágenes impresionantes detronadas con algunas rachas de viento además de lluvias bastante intensas sobre gran parte de la península de Yucatán, Belize y el norte de Guatemala a medida que se traslada hacia el norte noroeste en donde el centro nacional de huracanes ha aumentado la posibilidad de que se convierta en una tormenta tropical o depresión tropical a medida que avance por las aguas cálidas del golfo incluso nos estuvo avisando que el día de mañana estará enviando un avión caza huracanes debido a que se ha organizado mejor en las últimas horas pero los modelos meteorológicos americano y europeo no pronostican eso la mantienen como una onda tropical o máximo como una depresión tropical debido a que vamos a tener aire seco asimismo estaremos observando este sistema frontal que tenemos localizado sobre el sur de los eeuu que vemos esa amplia área detronadas con algunas rachas de viento también y posibles inundaciones según lo que nos informa el servicio meteorológico nacional que lo vamos a estar viendo más adelante en la república dominicana y puerto rico continuamos con la incidencia de una vaguada que ha estado generando precipitaciones de lluvia durante los últimos días que han producido a que el centro de operaciones de emergencia en coordinación con la oficina nacional de meteorología mantengan cinco provincias en alerta verde el día de hoy por el riesgo de posibles inundaciones y nos informan que la lluvia continuará en algunas regiones mientras esta vaguada se desplaza y se aleja de la zona de pronóstico de república dominicana pero que esas lluvias pueden aumentar de manera significativa en algunas zonas que se la voy a estar mostrando más adelante si vemos esta otra imagen del satélite de esta onda tropical que tenemos localizada sobre la península de yucatán vemos lo mejor organizado que se ve este sistema aunque carece de vientos intensos pero tiene una mejor organización y por tal motivo es que con agua nos avisa de las lluvias tan intensas que está dejando en este momento principalmente sobre los estados de la península de yucatán y que se extienden hacia los estados de tabasco chiapas y que llegarán incluso hacia el sur de veracruz en las próximas horas si le ponemos atención a la vaguada que tenemos en este momento sobre la república dominicana haití y puerto rico vemos que las lluvias están siendo intensas en este momento en algunas localidades de la zona fronteriza la cordillera central el noroeste el norte y el sur del país asimismo sobre la parte occidental de puerto rico en donde la oficina nacional de meteorología nos indica en república dominicana que las lluvias continuarán durante las próximas 12 a 36 horas a medida que esta vaguada se aleje de nuestra zona de pronóstico pero que las lluvias seguirán de forma aisladas por viento del este si no vamos a los estados unidos y al noroeste de méxico es una situación mucho más preocupante debido a que esperamos precipitaciones durante las próximas 24 a 48 horas que serán mucho más intensas con milímetros de lluvias acumulados que pueden generar inundaciones repentinas el servicio meteorológico nacional en los eeuu se está avisando de posibles inundaciones sobre algunos condados del estado de louisiana mississippi alabama georgia y el norte de la florida a medida que este sistema frontal se dirija hacia el este noroeste en donde también se espera un aumento de precipitaciones en alguno de estos estados de la costa este de los eeuu si no vamos a méxico principalmente a los estados de chihuahua sonora sinaloa y baja california vemos la incidencia de tres sistemas tenemos una zona de baja presión haciendo interacción con el monzón mexicano y canales de baja presión que con agua y el gobierno mexicano nos están avisando de posibles inundaciones repentinas debido a los grandes acumulados de lluvia que están dejando estos sistemas en todo el noroeste de méxico que es muy probable que tengamos precipitaciones acumuladas que pueden generar deslaves con tormentas eléctricas y algunas rachas de viento con granizadas en algunas regiones que mi recomendación es que estén atentos a los informes oficiales de con agua y el gobierno mexicano y de protección civil